Victoria del Barça, el Barça está en la siguiente ronda de la Copa del Rey, aunque al final es verdad que sufrimos un poquito, al final no pasó a mayores. Tenemos que estar hablando de tres cosas, vamos a estar hablando de mis jugadores favoritos, especialmente del bueno de Rafinha y el bueno de Fermín, que para mí hicieron auténticos partazos, me gustó muchísimo su trabajo, tenemos que estar platicando de los dos y también de mis jugadores favoritos. También luego también tenemos que estar platicando de Joao Félix, que no se encuentra en la cancha. Joao Félix no está cómodo, Joao Félix no está en su mejor versión, Joao Félix no se encuentra cómodo y tenemos que platicar de Joao Félix y los jugadores que no me encantaron tanto en su partido, pero les voy a ser honestos, por lo general me gustó la mayoría, pero Joao Félix no se acaba de encontrar. Y por último, esto sí es algo que me calentó muchísimo, a mí ver a Bartomeu en la grada, la verdad es que me pareció lamentable, me pareció algo horrible, el tipo que se encargó de destruir al Barcelona está en la grada y a mí la verdad me calentó muchísimo, me calentó muchísimo ver a Josep María Bartomeu. Pero bueno, vamos a empezar con las cosas buenas, con las cosas positivas, porque siempre nos gusta quedarnos primero con lo positivo. Tenemos que hablar de estos dos tipos que a mí me gustó mucho su partido, Rafinha y el bueno de Fermín. Creo que los dos fueron los mejores en su partido, fueron los mejores en el partido, especialmente primero quiero hablar del bueno de Fermín. Creo que es un gran partido Fermín. A mí el partido de Fermín me gustó muchísimo, creo que participó muchísimo, creo que estuvo muy activo, me gustó muchísimo. De hecho, creo que da una asistencia o le da la asistencia a Joe Félix, que acaban anulando en un gol, que a mí pregunten, no sé cómo demonios anulas ese gol. Joe Félix está dentro por muchísimo. Joe Félix, vamos, el robo que nos metieron hoy fue bastante importante, pero bueno, ahorita también hablaremos un poco de los árbitros. Pero el partido de Fermín me gustó muchísimo. Es un tipo que toca el área muy bien, que sabe llegar al área muy bien, que tiene gol como ya demostró en el primer gol. Eso me gusta mucho de él. Y hay una jugada que me gusta mucho de Fermín, que le queda el balón a la izquierda y con la izquierda hace un cambio de juego muy bueno, que me gustó muchísimo del bueno de Fermín. Entonces hoy la nota positiva para mí se la tiene que llevar el bueno de Fermín. Otro jugador que también me gustó muchísimo porque estuvo muy participativo, te demostró el talento que tenía. La verdad es que Rafinha. Mucha gente lo critica, mucha gente lo mata, mucha gente le dice de todo, pero el partido de Rafinha hoy es muy bueno. Hoy el partido de Rafinha es un jugador muy, pero que muy bueno, que ayuda muchísimo al equipo. La verdad es que yo a Rafinha no le voy a dar ningún pero, no lo voy a criticar, no lo voy a juzgar, como sí lo hacen muchos. Porque al final, no me acuerdo si era Pep Guardiola o Xavi Hernández el que decía esto. Perdonaré, perdonaré que lo intenten, perdonaré que fallen, pero que no lo intenten nunca. Y ese es el bueno de Rafinha. Y luego hay muchos que me dicen, no, pero es que Rafinha, antes teníamos extremos como Messi, como Ronaldinho, como Henry. ¿De verdad no nos vamos a conformar tan poquito con Rafinha? No es conformarte con poquito. Si tuviéramos ahorita Henry, Eto'o Ronaldinho, o bueno, no tanto Eto', Henry, Messi y ese tipo de jugadores, seguramente Rafinha no sería titular. Pero no los tenemos. Entonces tenemos que juzgar la plantilla o tenemos que juzgar a Rafinha con Eloy. Lo que no podemos hacer es estarlo comparando. Lo que no podemos es comparar a Fermín con Xavi Hernández. Lo que no podemos estar comparando a Fermín con Andrés Iniesta. Porque en el momento que hagamos eso, es que no veremos a otros jugadores. Es que no veremos a ningún jugador igual y especialmente la situación económica que tiene el club. Entonces podemos analizar, no estar comparando, oye, que si Rafinha, ay, pero sí, juega de extremo derecho y antes tenemos a Leo Messi, entonces le voy a exigir lo mismo que le exigía a Leo Messi. Por supuesto que no. No, quien esté esperando que Rafinha te dé lo mismo que te daba Leo Messi o que te daba Ronaldinho, que se quede esperando porque Rafinha no te lo va a dar. Podemos dejar de estar comparando a Rafinha con ese tipo de jugadores y podemos compararlo con lo que nos da. Podemos compararlo con lo que juega. Podemos compararlo con la plantilla actual. Porque actualmente vuelve a ser, de los tres de adelante, Rafinha vuelve a ser mi favorito de los tres. Y no es la primera vez que lo es. No es la primera vez que lo hace. Rafinha, por lo general, es un jugador que me gusta muchísimo. Rafinha, por lo general, es un jugador que te da muchísimas cosas. Y creo que no suficientes jugadores le dan, o no suficientes personas, le dan a Rafinha lo que es de él. Que al final se deja la vida, es muy bueno con el balón. Al final, lo único que para mi gusto tendría que mejorar el bueno de Rafinha es al momento de meter el gol, al momento de clavar el gol, básicamente. Porque las asistencias las tiene. Rafinha le ha dado muchísimas asistencias a Robert Lewandowski. Es un jugador que te sabe dar muy buenas asistencias. No es tan goleador, no es tan definidor, pero asistencias te va a dar las que tú quieras, el bueno de Rafinha. Entonces, eso me gusta mucho por parte de Rafinha, que siempre está atento, que siempre está vivo. Entonces, eso yo a Rafinha se lo voy a aplaudir toda la vida y no lo voy a criticar por eso. Entonces, a mí, los culés que critican a Rafinha, yo la verdad es que no los voy a entender nunca. Otros jugadores por mencionar, los que me gustó su partido también, tendría que mencionar, bueno, Vitor Roque me gustó. Robert Lewandowski creo que entró muy bien al partido. Ferran no me acabó de encantar, la verdad, el partido de Ferran no me acabó de gustar. Pero bueno, especialmente Vitor Roque me gustó, creo que entró bien. Robert Lewandowski también creo que entró muy bien, el bueno de Lewand. Otro jugador en la media cancha, Franky de Jong, otra vez siendo Franky de Jong, un auténtico espectáculo lo que juega el holandés. Y por la banda izquierda me gustó Héctor Ford, Héctor Ford, perdón, dando la asistencia del segundo gol al bueno de Rafinha. Entonces, me gustó también el partido del bueno de Víctor Ford, de, perdón, de Víctor Ford, de Héctor Ford. Luego en la central creo que estuvimos bastante seguros, pese a los dos goles que recibimos, creo que estuvimos bastante seguros. Los tres centrales creo que estuvieron bastante, bastante bien. Entonces, por esos lados creo que me quedo bastante, bastante contento con esos jugadores. Ahora, tenemos que platicar de los jugadores que no me acabaron de gustar. Tenemos que platicar de Joe Félix. Joe Félix, no sé qué le está pasando. Joe Félix, aunque le hayan anulado el gol y aunque no hayan, vamos a considerar que ese gol sí cuenta. Pero a mí necesito que me dé más Joe Félix. Tiene talento, tiene magia, tiene, tiene, necesito mucho más de Joe Félix. Quiero que pida el balón al pie, quiero que me enseñe más magia, quiero que meta un pase filtrado que no lo vemos nadie. Quiero que tenga un tiro espectacular. Me está recordando mucho a Coutinho. A Coutinho que a lo mejor tú decías, bueno, tiene mucha magia, pero al final no pasaba gran cosa con él. Al final no, Coutinho luego no te marcaba tanto las diferencias. Siento que está pasando lo mismo con Joe Félix. Y aparte hoy tiene la mala suerte de que hay, hace un pase atrás, lamentable, hace un mal control o no sé qué trató de hacer. Hace tiro de esquina y en ese tiro de esquina nos meten el gol. Entonces les digo, no sé qué le pasa a Joe Félix, no sé qué tenga que hacer, no sé si es mental, de actitud, no tengo ni idea. Pero Joe Félix, necesitamos el Joe Félix de antes del partido contra el Atlético de Madrid. Tiene que ser un jugador mucho más regular. Tiene que ser un jugador que esté mucho más pendiente de esas cosas. Como les digo, no sé si es de actitud, no sé si es de calidad, no sé si es de depresión, no sé qué le pase al bueno de Joe Félix, pero de verdad necesita despertar. Necesitamos al mejor Joe Félix. Necesitamos un Joe Félix que esté atento, necesitamos un Joe Félix que nos dé muchísimas más cosas. El Joe Félix de hoy, la verdad es que no me acaba de gustar, es un Joe Félix que necesito mucho más de él. Por su talento, por lo que sabemos que nos puede dar, necesito mucho más del Joe Félix. Otro jugador que tampoco me encantó su partido, Uriol Romeo, me vuelve a perder muchos balones. Y yo de verdad, yo luego digo, Uriol, deja de meterte en problemas solito. Porque luego me parece que se mete en problemas solito. Tiene a Franky de John solo, si yo fuera Uriol Romeo a agarrar el balón, a Franky, a Franky. Todo dáselo a Franky, tú olvídate. Uno, dos, tú juegas a dos toques y el segundo toque siempre a Franky, a Franky, a Franky. Al menos que tengas otra opción abierta o solo, venga, a ese jugador. Pero uno, dos toques. Siento que Uriol Romeo siempre hace esto. Controla, levanta la cabeza, se espera tres días y en esos tres días ya pierde el balón. Uriol, déjate de tonterías. Contrólala y pásala. No eres el jugador más virtuoso. Tu característica, tu fuerte no es ese. Tu fuerte es estar bien parado, tu fuerte es estar bien posicionado. Y a partir de ahí, defensivamente a lo mejor nos puedes ayudar y puedes complementar eso que no tiene Franky de John. Pero créeme, con los pies no hay nadie, no hay mediocampista en el mundo que le gane a Franky de John. Entonces tú confía en Franky de John. Tú dale todos los balones a Franky de John y tú encárgate de esa parte que no es tan fuerte Franky de John, que es la defensa. A partir de ahí, si tú eres capaz de identificar eso, es que vamos a ver otro Barça y vamos a ver a otro Romeo. Otra de las cosas que también tenemos que platicar y antes de acabar el video es de este personaje, de este tipejo. Bartomeu se atrevió a ir al estadio para ver al Barça. La verdad es que me pareció lamentable. A mí Bartomeu, cada vez que lo podamos o lo tengamos que ver cerca, a mí siempre me va a dar mucho asco. A mí es un tipo que no me cae bien. Es un tipo que destruyó al Barça. Es un tipo que hizo lo que quiso con el Barça. Yo no estoy para nada de acuerdo que haya ido al partido. No me gustó para absolutamente nada. Me pareció lamentable. Me pareció muy triste verlo ahí. Lo ves riéndote, tomándose fotos con la gente. Pero yo creo que la gente que se tomaba fotos con él, yo creo que es madridista. Porque los culés de bien sabemos perfectamente lo que le hizo Bartomeu al Barça. Y por eso, ningún culé de bien estaría cerca de Josep María Bartomeu. Por eso hoy cuando lo vi, dije, ¿qué me están contando? ¿Qué hace este tipo en mi cancha? ¿Qué hace este tipo con mi equipo? Véanlo cómo se ve. Según él, todo contento. La verdad es que, de verdad, me enojé muchísimo. Tenía rato que no me calentaba tanto. Y ahora sí lo vi y dije, no puede ser posible. ¿Qué hace este tipo en la cancha? ¿Qué hace este tipo? Inclusive le comentaba a mi esposa. Le decía, oye, no puede ser. Si yo fuera un jugador, me le quedaba viendo y le decía de todo. Porque no puede ser posible. Estamos hablando de Bartomeu. El tipo que, oye, estamos en ruina por su culpa, ¿eh? No por la culpa de nosotros los culés. Ni siquiera de la prensa madridista y eso que me cae en la punta del hígado. Ni siquiera los que dicen que son del Barça, pero en realidad son del Real Madrid. No, ni siquiera es por su culpa. Estamos en la ruina por culpa de este señor. Y aún así, ay, él no tiene problema. Él se muere de la risa. Ah, pues sí, ¿verdad? Qué fácil fue robarle al Barça. Qué fácil fue llevarla a la ruina al Barça. Y luego él, ay, sí me río, me río en el estadio. De verdad, me pareció lamentable. Y ojalá que esto no se vuelva a repetir. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde digo todo lo que nos va a ayudar el vuelo de Vitor Roque. Y es que es un auténtico espectáculo. Me está gustando muchísimo por lo menos sus primeros dos partidos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.